Música Oremos por los que sufren La existencia humana Conoce momentos de crisis y de cansancio De desilusión y de oscuridad Pero Jesús Ha demostrado que es posible Superar todas estas situaciones de derrota Para dejarnos guiar por Él Quien puede transformar Las situaciones más oscuras de la vida Oración Hoy te pido Especialmente Señor Por las tristezas Y desilusiones Que borran mi sonrisa Por aquellas heridas Que desde el pasado Me siguen lastimando Y son un peso para mi presente Dame la gracia De recuperar la alegría y la esperanza Permite Que todo dolor que punza mi corazón Puede entregarlo en tus manos Para que tú Lo sanes Y lentamente Vaya convirtiéndose en recuerdo Y no lastima Devuélveme Devuélveme La alegría de vivir Que cada mañana descubra Que vale la pena sonreír Porque tú Eres En primer lugar La mano que me sostiene Y la fuerza de mi alma Dame tu paz Y fortaleza Para que a partir de hoy Sea una persona distinta Que mi mirada Vuelva a ser brillante Porque te miro a ti Que mi sonrisa Contagie A otros De la alegría de vivir Que mi corazón lata A tu ritmo Porque sé Que tú Me amas Dame sonrisas Señor Para dar Y corazón feliz Para amar Amén Autor Padre Guillermo Serra Voz Flor de Lis Argentina 18 de agosto Del 2020 San Luis Argentina Argentina ¡Gracias!